Te presentamos el Apple TV, un completo centro multimedia donde las aplicaciones toman un papel muy importante. Incorpora el nuevo sistema operativo TVOS, que nos permitirá disfrutar de todo un nuevo ecosistema de aplicaciones y juegos para nuestro televisor, y no solo eso, también podremos alquilar y comprar los últimos estrenos cinematográficos, sentir la emoción de los deportes en directo o estar informados con las últimas noticias. El nuevo Apple TV transformará el salón de tu casa. Incluye el chip A8 con arquitectura de 64 bits y 2 GB de RAM, lo que se traduce en la posibilidad de manejar las aplicaciones y juegos más actuales de forma fluida, así como reproducir las mejores películas en alta definición. En su parte trasera nos encontraremos con la conexión a corriente eléctrica, un puerto USB tipo C de uso exclusivo para servicio técnico, una entrada HDMI para conectar a nuestra tele y una entrada Ethernet para tener acceso a Internet en caso de no disponer de una red Wi-Fi. En el interior nos encontraremos con el mando Siri Remote, un cable de corriente, un cable de conector Lightning a USB para la carga del mando y la documentación del dispositivo. Una vez conectado, nos adentraremos en un verdadero ecosistema de nuevas aplicaciones y juegos adaptados a nuestra televisión. Los podremos controlar con el nuevo mando Siri Remote, el cual incorpora una superficie táctil que nos permitirá movernos por los menús y navegar fácilmente por la pantalla, tan solo usando nuestro pulgar. Incluye un acelerómetro, un giroscopio y tecnología que nos permitirá manejar nuestros juegos favoritos de una forma intuitiva y sencilla que harán las delicias de toda la familia. Pero esto no acaba ahí en el mando, porque también encontraremos un acceso directo a otra de las grandes novedades del Apple TV, Siri. ¿Qué tiempo va a hacer? Con tan solo un toque, activaremos esta nueva función que nos permitirá localizar películas, conocer la temperatura o abrir aplicaciones con tan solo utilizar nuestra voz. El Apple TV se presenta en dos capacidades de almacenamiento, 32 GB y 64 GB. Así que no lo dudes, consigue tu Apple TV en una de nuestras tiendas Catwin o en nuestra web catwin.com